Lección 1. El encuentro por coincidencia. Entonces, ¿hoy es su último día en nuestra escuela? Sí, me voy de Polonia. Ah, ¿y a dónde se va usted? Me voy a España, a mi ciudad natal. ¿Ah, sí? Yo también voy a España este verano. ¿Y de dónde es usted? Soy de Madrid. Ah, entonces usted es madrileño. Sí, exacto. ¿Y usted? ¿Cuándo se va a España y a dónde exactamente? Pues el viernes por la mañana tomo el avión a Madrid y luego el tren al Escorial. ¿Ah, sí? ¿Entonces tomamos el mismo avión? ¡Qué coincidencia! Bueno, como viajamos juntos, ¿me puede decir cómo se llama? Sí, por supuesto. Me llamo Ana Novak, pero puede llamarme Aña. Encantado de conocerte, Aña. Yo soy Juan. Igualmente, Juan. ¿Y por qué eres, Corial?